Desterrar. Expulsar o hacer abandonar, como castigo, a una persona a su país o el lugar donde vive, por decisión de las autoridades políticas o judiciales. Abandonar o hacer que se abandone un uso o una costumbre determinados. Hacer desaparecer o apartar de la mente un sentimiento o un pensamiento. Abandonar voluntariamente el propio país, normalmente por razones políticas o económicas. Suscríbete y dale a like para más vídeos.